La crema y nata de la televisión hispana se vistió de gala en la ciudad de Los Ángeles para celebrar 75 años de éxito en la televisión americana, tributo organizado por el Centro Paley, quien se encarga de resaltar la importancia de los latinos en la pantalla chica. ¡Arriba los latinos! Estamos contentísimos de estar aquí, de ser invitados en un evento donde se enaltece al latino. Marjorie de Sosa sin duda deslumbró con sus cinco meses de embarazo. Se ha puesto de mal humor, de buen humor, te ha pedido nieve, te ha pedido... Tú sabes que a las mujeres obviamente las hormonas pues se les alteran. En el caso de Marjorie se les han alterado positivamente. Se ha puesto más cariñosa, de por sí es muy cariñosa. Y él se pone más llorón. Lo más bonito del embarazo ha sido eso, ¿no? Tener que disfrutarlo, tener que vivirlo, ver al nene cuando patea. Es una etapa súper fuerte, es una etapa que cada mujer tiene que vivir porque todos los cuerpos somos diferentes y todas las emociones son totalmente distintas. Me dieron mil consejos, me dijeron mil cosas y a la hora de la verdad es otra cosa la que estoy viviendo. Hay tantas mujeres que quieren tener un hijo y no pueden. Entonces yo creo que cuando esto llega es definitivamente algo que hay que vivirlo a plenitud y hay que amarlo eternamente. Porque ahora sí ya no piensas en ti, ya piensas en lo que va a venir. Eugenio Derbez, quien participó como presentador en esta gala, es un ejemplo de que los latinos sí pueden lograr cambios en Hollywood. Tú has roto desde que entraste a Hollywood todas esas barreras. Estamos viendo que estás rompiendo con todos esos estereotipos. ¿Cómo lo has logrado? Pues mira, llegó un momento en el que me di cuenta que toda la vida me iba a ofrecer papeles de jardinero o de narcotraficante. Entonces me di cuenta que la única manera era haciendo mis propios películas. Y así es como empecé yo a escribir papeles como el de Instruction Not Included, donde era un mexicano que a pesar de no hablar inglés era alguien exitoso, era una buena persona. Además compartió con nosotros que llevará a Speedy González a la pantalla grande y posiblemente acompañado de otro personaje. Estamos desarrollando la nueva película de Speedy González y me preguntaban que si íbamos a meter algo de Trump. Y dije, bueno, si gana Donald Trump, por supuesto que vamos a tirarle, aunque sea el presidente de Estados Unidos. Pero si pierde, que Dios quiera que pierda, pues esperemos. Ya no, porque cuando salga la película que de aquí a aquí la animan y demás van a pasar cuatro años, ya para entonces el señor Trump va a estar más que enterrado y nadie se va a acordar de él. ¿Cómo logras combinar la televisión, tu trabajo y la paternidad? Fíjate que es muy complicado, pero algo muy curioso me pasó en la vida. Toda la vida soñé con llegar a Hollywood, con conquistar este mercado. Y justo la vida te pone cosas enfrente y te pone pruebas. Cuando se me abren las puertas de Hollywood, llega Aitana. Y déjame decirte que hoy por hoy hay algo que todas las tardes a las cinco y media, seis, yo tengo que salir corriendo de donde esté para llegar a bañar a Aitana. Porque es lo que me llena y eso me llena más que cualquier película de Hollywood. Quien llegó imponiendo moda fue Eva Longoria con este saco blanco tipo vestido. Celebrando a los latinos esta noche, ¿qué te parece? Es un momento increíble para nosotros, para nuestra comunidad latina, para nuestro país en este momento. Sé que te estás estrenando también como diseñadora, tienes una nueva línea de ropa. Sí, tengo mi ropa, mi línea de ropa. Es una línea increíble para todas las mujeres, todas las tallas. Me encanta mi línea. Pensando en la latina siempre. Sí, claro, siempre. Por su parte, Chiqui Rivera, emocionada de compartir con tantas celebridades, nos reveló que tiene los ojos puestos ahora en el cine. Una noche muy especial, muy importante, especialmente con todo lo que está pasando ahorita, con lo de Donald, el codice de los hispanos y poder estar aquí entre tanto hispano exitoso. A mí, la verdad, me da mucho orgullo. Yo quiero entrar a actuación y digo, pues, qué bonito estar con ellos y poder sentir esa energía bonita. Y estando aquí con mis hermanos, que la verdad, me gusta estar con ellos en días y noches como estas. ¿Te ves en un futuro, aparte de la cantada, entrando a Hollywood? La verdad, sí me veo, sí me veo en la pantalla grande en Hollywood. Es algo que desde muy chiquita he querido hacer. Realmente es el sueño de mi mamá para mí, para mi vida. Y me veo ahí. Y como llegó bien acompañada de sus hermanos, quisimos averiguar qué hacen cuando todos se reúnen. Comemos, ríemos y todo, estamos juntos y es un placer estar con mis hermanos. Sí, porque ellos son más reservados, pero me da tanto gusto que ya los veo como más, no seguros, pero como que más abiertos a esto. Y que me acompañen a estos eventos, a mí me da gusto. Y ellos solitos, yo casi siempre los visto, pero ellos se vistieron, ¿no? Y digo, pues, lo hicieron muy bien, ¿no? ¿No crees? Sí, 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 sí.